Yo creo que la MC se diferencia de otros productos en la calidad constante de nuestras materias primas y en poder hacer o entregarle al cliente todos los días el mismo producto. Esa es la idea, que el que comió un alfajor hace 16 años atrás lo pueda probar hoy y sienta que es el mismo producto que en aquella oportunidad. La verdad que nos tomó bastante de sorpresa porque era mucha la gente que estaba participando y es un orgullo saber que nuestros alfajores gustaron y que se llevan el segundo premio. La verdad que nos alienta a seguir trabajando y poder mejorar no solo lo que es la calidad de lo que estamos haciendo del alfajor de maicena, sino de todos los otros productos. Lo que se viene es poder expandirnos. Nosotros en este momento estamos vendiendo aproximadamente a 150 kilómetros de Villa María. La idea es poder llegar a toda la provincia de Córdoba y más también. Pero bueno, primero es poder llegar a todos los almacenes de esta provincia. Para lo cual la planificación viene de la mano de poder armar nuestra propia fábrica. Es un trabajo bastante interesante que es un desafío muy importante para todos nosotros. Gracias.